Música ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cámara azul de porquillo Música Con miedo enterado, contesté al llamado Animo a mi copa y ajusté al carro Me pasó, me siento, vengo acelerando Y le cambié como jodas que no he sabido Con un esforo, no traigo al lado Yo me lo pego a la casa, me lo pego a la casa Se están acercando, ah, que me pongan Y me marco en un momento Música Los detonaciones fueron declaradas Cabraron los niños, volaron de atrás Y desde su mente, donde hasta mi amigo Ya no se oye nada 40 segundos sin ruido Música 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 Música